El presidente Enrique Peña Nieto pronosticó un crecimiento económico de 3.7% para el 2015 y mantuvo su perspectiva de crecimiento de 2.7% al cierre de este año. La niñez mexicana es víctima de asesinatos, feminicidios, desapariciones y trata de personas, provocada por un recrudecimiento en la violencia en el país, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México. La Procuraduría General de la República investiga los presuntos nexos del corresponsal de Televisa en Michoacán, Eliseo Caballero y José Luis Díaz, de la agencia Esquema Conservando Gómez, La Tuta. El municipio de Saltillo endurecerá las leyes y adicionará políticas en torno al tema de las personas que manejan en estado de ebriedad. El gobierno del Distrito Federal aplicará pruebas rápidas para detectar VIH-Sida. El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifreán, justifica el cacheo a niños en el grito. Jefe de gobierno del Distrito Federal pidió al sindicato de telefonistas respaldar su proyecto de aumento del salario mínimo.